Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki, un desplota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry My nigga, you need to feed it if the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this 290 is undefeated Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Gracias.